¿Cómo están amigos? Buenas, ¿qué tal? Saludos a su amigo El Tunche El Tunche 1478 Soy conductora, acá siempre hago mi video con mi hijo, todos, aquí estamos los dos juntos Saluda Michael a la... Hola, a la gente, a toda la gente Aquí estamos, pero hoy día va a ser algo insólito hoy día Estoy en mi pleno en mi pleno trabajo yo voy a decir, me he visto un... voy a hacer que me vacunen voy a hacer que me vacunen, voy a hacer que me vacunen porque ahora que está pasando la pandemia el COVID van a salir a las tenias las tenias, tenias que le va a hacer contra el teta, no eso voy a hacer que me vacunen en plena chamba a ver, pues no quiero que se rían que se vuelven porque en plena chamba me voy a vacunar contra las tenias ahí está, le tengo preparado yo es un reto que me hago si me voy a vacunar a las enfermeras vamos a buscar unas enfermeras ahí en pleno tráfico a ver si encuentro para que me vacunen a ver vean este video y a ver a mis amigos a ver si hacen algún día igual que yo a ver a ver para ustedes amigos o sea, voy a hacer que me vacunen a mi trabajo no, voy a poner una vacuna izquierda te digo izquierda que te va a doler no, todo no, no de bonita no, vale ya 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.